El enemigo público El animal que se llama Public Enemy Que es la película que instala La expresión enemigo público A partir de ahí la prensa Que es el ámbito de consagración De los enemigos públicos Instala esa categoría Entonces Viste que por ahí justamente el FBI Hace siempre la lista de los 10 más buscados Creo que hasta hoy La mantienen Hasta los chorros los venden bien Exacto Entonces se me ocurrió preguntarme Bueno, en la historia criminal argentina ¿Cuáles serían los 10 más buscados? Ah, y ahí hiciste eso Yo pienso, bueno Nada de Digamos, ninguna coincidencia Con la realidad es accidental en estas novelas Pero a la vez No es que quisiera hacer una novela histórica No, claro O sea Hay una frase de Coppi En La vida es un tango Que me gusta mucho Dice Buenos Aires Buenos Aires es el reino de la fantasía Y me parece que esa es la historia O sea Me parece que Buenos Aires La ciudad Como que habilita un poco Esta cuestión de la fantasía Sí, Buenos Aires es el reino de la fantasía Y acá supongo que también Hay muchas leyendas Pero a mí el tipo que me afanó Ese me afanó en serio Y vos me dirás que es un tiempo Un revival de los viejos bandoleros Pero este me afanó en serio Rajó con la bolsa Como en las historietas ¿Viste? Con toda la habilita No sé No sé qué voy a hacer Y mirá Yo te diría Si lo querés encontrar Sí, claro que lo quiero encontrar Voy a Cholila Pero de Cholila No, estás muy lejos Yo te aconsejaría Buscar algún pueblo fantasma ¿Cómo un pueblo fantasma? Y algún lugar seguro Como para que un bandido Se pueda esconder, ¿no? Y hay pueblos fantasmas Aquí en la Patagonia Pueblos abandonados Pueblos abandonados Yo creo que si buscás Lo vas a encontrar